Queridos estudiantes, ¿cómo les va? Empezamos nuestra travesía con las capacidades priorizadas. Nuestro tema es procesos termodinámicos. ¿Qué es un proceso termodinámico? Es un proceso por el cual un sistema termodinámico estando en un estado inicial pasa a un estado final, pero tiene que estar en equilibrio en el estado inicial y llegando al estado final también tiene que presentar un equilibrio. Es decir, una magnitud de lo que va a variar para llegar al estado final debe estar totalmente definida para estar en equilibrio. Para nosotros, en este tema, a lo que nosotros vamos a enfocar hoy es al proceso isobárico, isométrico, isotérmico. El isométrico también es llamado isofórico. ¿Qué son las leyes de los gases? ¿Me acompaña? Vamos a ver. Las leyes de los gases. Fueron enunciados por la primera ley, es la ley de Boyle-Marriott, después tenemos la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Cada una de estas leyes obedece a un tipo de las siguientes transformaciones. Pueden ser isotérmicas, isocóricas e isobáricas. La ley de Boyle-Marriott. A temperatura constante, la variación de presión de un gas es inversamente proporcional a la variación de la temperatura. La ley de Gay-Lussac, a volumen constante, la variación de presión de un gas es directamente proporcional a la variación de su temperatura absoluta. La ley de Charles, a presión constante, la variación de volumen de un gas es directamente proporcional a la variación de la temperatura absoluta. Y tenemos el resumen del enunciado que yo estoy diciendo ahora. La ley de Boyle-Marriott, la transformación es isotérmico, es decir, la temperatura permanece constante. Y su ecuación matemática es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Después tenemos la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac, el proceso es isocórico, es decir, el volumen es constante. Y la ecuación es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Después tenemos la ley de Charles, el proceso es isobárico. La magnitud constante es la presión y la ecuación matemática es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Acá hay una parte explicativa con los ejemplos del proceso isobárico. La presión del gas se mantiene constante como estamos viendo acá en el isobárico. La presión es la que se mantiene constante. Esto implica que a medida que cambia la temperatura, el volumen cambiará la forma en que puede mantenerse la presión. Un ejemplo tenemos cuando se mete un globo en una heladera y se observa que se encoge. Después tenemos el proceso isocórico cuando el volumen del gas se mantiene constante, que es la ley de Gay-Lussac. Cualquier cambio de temperatura vendrá acompañado de un cambio de presión. Por ejemplo, el vapor en una olla a presión va aumentando su presión a medida que se calienta. El proceso isotérmico es otro. La temperatura del gas se mantiene constante. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Por ejemplo, un globo en una máquina de hacer vacío se aumenta y su volumen a medida que se va haciendo el vacío. Entonces tenemos el proceso isotérmico, que es a temperatura constante. Este fue enunciado por Boyd-Mariot y la ecuación matemática es esta. La isocórica es a volumen constante. La ecuación es esta. Fue enunciado por Gay-Lussac. Y la ley de Charles es isobárica cuando la presión es constante y la ecuación matemática es esta. Acá tenemos la explicación teórica. ¿Qué ocurre cuando se relacionan las tres transformaciones? O sea, la presión, la temperatura y el volumen. Entonces se hace esa relación del estado 1 con el estado 2 y nace lo que es la ecuación general de los gases. Tenemos entonces que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. O ya hacemos el despeje correspondiente. La temperatura 2 pasa a multiplicar acá. Entonces sería presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a. Esta temperatura pasa a multiplicar acá. Entonces sería presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Ambas ecuaciones son las mismas que podemos utilizar cuando se juntan, cuando se relacionan la presión, la temperatura y el volumen. Es decir, cuando varían todos. Acá tenemos un ejemplo. El ejemplo 1 dice un gas se encuentra 3 atm. Atm es la presión, es una de las medidas de la presión. Entonces esta es una presión. Ocupa un volumen de, ocupa 4 litros, es un volumen. Después pregunta cuántos litros ocupará si la presión disminuye un tercio de la presión inicial, considerando que ocurre isotérmicamente. Entonces, esta sería nuestra primera presión, sería presión 1. Este sería nuestro volumen inicial, sería volumen 1. Y te pregunta cuántos litros, nos pregunta volumen 2. Ocupará si la presión disminuye un tercio de la presión inicial, considerando que ocurrió isotérmicamente. Es decir, la temperatura es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar los datos que tenemos, que ya marqué todo ahí. Y acá tenemos presión 1, 3 atm, volumen 1, 4 litros, la temperatura es constante. Presión 2 es 1 tercio, disminuye un tercio del volumen, entonces sería un tercio de 3 es 1, disminuye 1 atm. Entonces, si estaba 3 menos 1 es 2 atm, es la presión 2. Y nos pide el volumen 2. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos cuando es la temperatura constante. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos y despejando tenemos que va a salir 6 litros. Porque presión 1 es 3 atm, volumen 1 es 4 litros. Despejando, la presión 2 sería 2 atm que tenemos acá. Efectuando tenemos que el volumen 2 es de 6 litros. Es decir, el volumen que va a ocupar ya la sustancia va a ser de 6 litros. Pasando a otro ejemplo, tenemos un gas a 40 grados centígrados, a 2 atm ocupando 3 litros. Acá tenemos temperatura, estado inicial 1, presión estado inicial 1, volumen inicial 1. Se comprime a 1,5 atm. Entonces, acá va a ser nuestra presión 2. Aumentando su temperatura a 120 grados centígrados, temperatura 2. ¿Cuál es el volumen en estas condiciones? Nos pide el volumen 2. Es decir, se tiene la relación de temperatura, presión y volumen. Es decir, vamos a utilizar la ecuación general de los gases que vimos un poquito más arriba. Acá, las temperaturas absolutas, en uno de los cuadros hay que usar la temperatura absoluta, entonces hay que pasarlo a Kelvin. En este caso, tenemos 40 grados Celsius, para pasar a Kelvin le sumamos 273 y tenemos 313 grados Kelvin, es la temperatura 1. La presión 1 es de 2 atm, el volumen 1 es de 3 litros. La temperatura 2 es de 120 grados Celsius, más 273 tenemos 393 Kelvin. La presión 2, que es la que estamos indicando acá, es de 1,5 atm y nos pide el volumen 2. Como obtenemos toda la relación y dije que vamos a usar la ecuación general, entonces acá nos está pidiendo a nosotros el volumen 2, entonces despejamos y tenemos acá 2, que sería la presión 1, por el volumen 1, por la temperatura 2, dividido la presión 2 por la temperatura 1. Efectuando tenemos que el volumen que va a ocupar en estas condiciones va a ser de 5,02 litros. Esto es lo que es un proceso termodinámico, en este caso enfocando exclusivamente en los gases y en el proceso isobárico, isocórico e isotérmico. Tenemos tres procesos que ocurren a temperatura constante, entonces es isotérmico, a volumen constante, es isocórico, y a presión constante, que es isobárico. Esos son los tres procesos termodinámicos y tenemos los ejemplos de los problemas que le he asistido. Entonces, queridos estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias.